Ayer un hombre me preguntó ¿Qué pasaría con su casa nueva cuando llegue la revolución? ¿Qué le explicará con mi canción? Los beneficios, los dividendos y así le cante yo Esta rumbia no es por usted que no lo ve Esta rumbia no es por usted que no lo ve Esta rumbia no es por usted que no lo ve Esta rumbia no es por usted que no lo ve Tengo yo que hablar, nada con usted Si no teme al dinero y si al color de la piel Si le preocupa el oro y no es llegar a fin de mes Si en tu barriga llena crees que acaba el hambre Si no te hierve la sangre Ante espinas de alambre Si pa' hablar de la humanidad Tú dices hombre, eres parte del sistema Y no avispa del enjambre Welcome to Paradis Welcome to Paradis Nada que enseñar a quien no quiere revisarse El mundo se derrumba No se levante Si no te quema el suelo Te sobra Waladis Welcome to Paradis Welcome to Paradis Welcome to Paradis Nada que enseñar a quien no quiere revisarse Yo no tengo nada que cantarle pa' que Solo una cosita le diré Esta rumbia no es por usted que no lo ve Esta rumbia no es por usted que no lo ve Esta rumbia no es por usted que no lo ve Esta rumbia no es por usted que no lo ve E-e-e-e-o, e-e-e-e-e-o E-e-e-e-e-e-o, e-e-e-e-e-o Sé que no me entienden Un mundo diferente no es posible Si el suyo queda igual Sé que no me entiende y es que un mundo diferente No es posible si el suyo queda igual Sé que no me entiende y es que un mundo diferente No es posible si el suyo queda igual, igual, igual Sé que no me entiende y es que un mundo diferente No es posible si el suyo queda igual Esta rumbia no es pa usted que no lo ve Si la caza se quema, y ahí se quema, ay se quema con un ser Se mueve solito, ay se mueven solito los pies Si la gata se quema, ya y se quema, ya y se quema con usted Si la gata se quema, todo lo que da y echará corre Gracias por ver el video